El pasado 22 de enero, funcionarios de Corpo Caldas facilitaron la construcción del Plan de Acción para la Prevención de Incendios Forestales en los municipios de Pácora y Aguadas. Hoy, llevaron a cabo el ejercicio con representantes de los organismos de socorro de Salamina y Aranzazu. Corpo Caldas en los próximos meses pretende desarrollar una serie de talleres en los 27 municipios del departamento con el fin de construir o elaborar planes de acción tendientes a la prevención de incendios forestales, los cuales tienen como objetivo definir actividades a realizar en materia de prevención de incendios forestales y que en caso de que ocurran, los daños sean los mínimos. Durante el 2012, se dictaron cursos para brigadistas forestales a más de 100 representantes de organismos de socorro y de algunas empresas reforestadoras, quienes recibieron orientación sobre el manejo del fuego y la seguridad personal que debe prevalecer a la hora de atender la combustión de bosques, cultivos y pastos. Para el desarrollo sostenible.